Hola chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo, perdonadme también la voz que estoy un poquito resfriado Aquí veis el par de lesiones, Mariano, Dani Ceballos y Rolando Arons Aquí vamos con la clasificación como podéis ver Que por ahora estamos primeros con dos puntos de ventaja sobre el Swansea Tres sobre el Liverpool, que es el tercero Y el Manchester United City van empatados En el cuarto y quinto puesto Aquí veis los fichajes con las signas de Cartavia, Borja Mayoral, Mariano, Weigel O Scufet lo vendimos por 41 millones al Bayern A Jose Pérez también lo vendimos al Colonia en este caso Fichamos a Semedo, Correa, Andre Horta, Héctor Bellerín, Mateus Pereira, Gastón Cámara por cesión Cedimos a uno de nuestros jugelines Domínguez, el extremo izquierdo Gale lo vendimos al Stock City por 3.700.000 Gnabry lo fichábamos, Harley lo vendíamos al igual que Lazard Julian Green, Tha lo fichábamos Yelling lo vendíamos al West Bromwich Y Ávila lo cedíamos al Blackpool Así que después de todo esto, pasamos a ver los partidos El primero era el partido contra el Tottenham El cual quería aprovecharlo para usar al equipo suplente para ver si nuestro fondo de armario sirve para estos partidos Y vais a ver que sí que sirven Ya que los dos delanteros, Correa y Borja Mayoral, son bastante buenos Empezábamos ganando con este gol de Borja Mayoral con un poquito de suerte Ya que el tiro de Naby da el palo y luego le cae a él Luego Matheus Peligna se sacaba ese centro Que Ángel Correa destacado en este episodio va a ser Se ha ganado incluso el salir en la miniatura Pues ya vais a ver por qué Porque aquí empanca su primer golito Pero no se iba a quedar ahí Y Correa iba a querer muchos más goles En este episodio Y ya veréis que no falla Aquí una jugada muy buena Combinativa ahí entre los jugadores Por la banda izquierda Matheus Pereira para Mayoral Mayoral con Miguel Que sube bastante A pesar de ser el medio centro defensivo Sube bastante Y luego pues si sube Andreo Horta ocupa muy bien esa posición Cosa que nos viene bastante bien Y justamente por lo que le daba el pase a Correa Que marcaba su segundo gol En el partido Llega 3-0 al Tottenham El cuarto lo iba a marcar justamente Julian Beigel Era una de sus tantas subidas arriba al área Que además tiene calidad para definir bastante bien Marcaba el 4-0 Y todavía quedaba un golito más Ya en la segunda parte Con lo que nos llevábamos los tres puntitos Nos manteníamos líderes Así que íbamos muy bien en liga Y aquí veis el gol Sacábamos a Enríquez El delantero centro Del juvenil Que se sacaba Ese recorte perfecto Al defensa Un muy buen amago Y marcaba el 0-5 Bueno en este caso el 5-0 Para llevarnos los tres puntitos Vamos con el segundo partido Que sería Partido de Euroliga Ya en la fase de grupos Nos tocaba En el grupo Con el Montpellier El otro Que no sé si ahora mismo Cual era el El Zenit Si es uno de ellos Que eso Todavía no hemos jugado contra ellos Pero sí que nos tocó Y vais a ver que bueno En este partido El primer gol Lo íbamos a marcar con esta contra Que bueno Quedándose ese solo Defendiendo pues Mateus con su velocidad Se iba Y Mayoral venía Por detrás Aprovechaba los huecos Se la dábamos Y como veis Pues Mayoral La verdad que Puede que no sea Un delantero muy rápido Pero define muy bien Y marcaba el 1-0 Al Montpellier Pero Como digo En este episodio Iba a destacar Ángel Correa Que iba a marcar aquí Su primer golito En el partido 2-0 Y aún le iban a quedar Unos pocos más Ya que este iba a ser Su partido Y también Su episodio Por eso La miniatura Porque normalmente Pongo las miniaturas Jugadores que han Destacado en ese episodio Y en este caso Fue uno de ellos Aquí veréis Que en este caso Robamos ese balón Andre Horta Una combinación Bastante buena Con las sinas Que aparecía ahí Mayoral Que como veis Aguanta todas las entradas Que esos chiques Es lo bueno que tiene Que es un jugador Bastante fuerte No es rápido Pero aguanta bien Las entradas El fuerte Como veis ahí Dos jugadores No pueden con él Y luego Define muy bien De cara a portería Así que marcaba El 3-0 Vamos con los siguientes Goles Mayoral Con Mateus Pereira Ya habíamos sacado A Cruz Nuestro medio centroofensivo Que ya tiene Bastante media 71 Y va a ser el jugador Que me va a marcar El 4-0 Y vamos con El último gol De este partido Aquí Semedo Con Cruz Será Mayoral Y Mayoral Definía bastante bien Marcaba el 5-0 Hacktrick De Mayoral Pero luego Ya Como digo Ya destaque Un poquito a Mayoral Yo creo que En una miniatura Ya que es un jugador Bastante bueno Y en este caso Pues No era el partido De Correa Marcaba un golito Y un poco más Pero luego Si que va a venir Su partido Donde iba a destacar Ya en este partido Contra el Hull City De la Premier Partido de Liga Ya contábamos Con nuestros jugadores Más o menos Recuperados Sobre todo Dani Ceballos Mariano Mariano También ya estaba Recuperado Solo faltaba A Arons Pero bueno Nos enfrentábamos Al Hull City Ya con Nuestro equipo Titular Marcando Primero Pues Divo Corigi El habitual Que iba a ser El más destacado En este partido Demostrando Pues su capacidad Goleadora Que Nunca falla Aquí vamos Con el segundo gol Que también Lo iba a marcar Justamente Divo Corigi Ceballos Se la daba Ahí a Nacho Y a Nacho Pues se la daba A Origi Que marcaba El 2 a 0 Con lo que nos ponía El partido Ya bastante De cara Y aún Van a quedar Pues dos goles Más Uno de Origi Que es el siguiente Que vamos a ver Aquí Ya en la segunda parte Una contra Origi Se iba Se iba Velocidad Pura y dura Como veis ahí No lo paran Y pues Defenía Pues como Solo Sabel Con el 0 a 3 Una carrera Como habéis visto Pues bastante buena Recibe el balón Se va de De todo Lo que estaba En medio Por medio De la velocidad Y Y marcaba Su hat-trick Y vamos Con el cuarto Gol El último Aquí pues Bueno El pase Iba a ir Para Marcelo Planas Como veis Pero Fallaba El defensa Marcelo Tampoco La conseguía Coger Y el balón Le quedaba Perfecto Justamente A Dani Ceballos Que venía Por detrás Y definía Bastante bien Volviendo de su lesión Pues mira Marcaba Su golito Así que Nos venía Bastante bien Porque Como digo Veniendo de una lesión Pues Si viene Marcando ya Goles Nos viene Bastante bien Y vamos Con el último Partido Que nos Enfrentábamos En la FD Cup A este Equipo Que no se cual es Ahora mismo Después veremos El nombre Pero iba a ser El partido De Ángel Correa Aquí como habéis visto Ya marca El primer Golito Se va Bastante bien Y definía Con la Pierna Izquierda Al Brickton Luego En una Contra Marcaríamos El segundo Gol Ese Pase Perfecto Para Correa Que Como también Es rápido Pues iba a aprovechar Bastante bien Para quedarse Solo Ante el Pontero Marcar El 0-2 Y aún iban a quedar Dos golitos más El tercero También lo iba a marcar Ángel Correa Y el cuarto Iba a ser Uno de nuestros Juveniles Un extremo Izquierdo Bueno Me había Me he equivocado Porque realmente Nos marcan Ellos El 1-2 Como habéis visto Aquí Agbon Laor Y el 1-3 Ahora sí Que No me equivoco Es un pase De Correa Perfecto A Ojeda Nuestro juvenil Que marcaba El 1-3 Y si no me equivoco Ya sí que era El definitivo Así que nada Espero eso Hasta luego Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Supongo que eso era Lo que quería El míster Oye Paco Mentiríamos Si dijéramos Que esto es Una sorpresa ¿No? Pues si Manolo Es el equipo más fuerte Y ha buscado El gol Sí ¿No? 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 Tienes que ser